bueno hola como están estamos aquí en el bangpain palace que bueno está aquí en tailandia unas pocas horas aquí a tailandia y me viene una excursión vamos a hacer un tour por ayutthaya pueden ver que la escritura es totalmente diferente bueno la verdad estoy bien emocionado estoy bien contento de estar aquí nunca pensaba venir aquí a tailandia hay otras cosas que vamos a venir a ver en esta excursión es súper larga dura como unas 11 horas la excursión y bueno este es el palacio de verano de los reyes de los reyes aquí en tailandia fue construido como en 1600 y venimos aquí con la excursión a dar una vuelta a conocer habían dos formas de venir de una es con él y te vas con el guía todo el camino te vas por tu cuenta yo quería mirar otras cosas me viene por por mi cuenta pero igual pues ya me empegué era leída por wikipedia sobre el palacio entonces éste era el donde venían aquí a veranear los reyes y bueno para venir aquí se necesita hay ciertas reglas se me va a ir en pantaloneta no no puedo me toca un pantalón la chica no pueden tener la falda corta ni pantalones legis apretados tampoco no 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 dejan traer los reyes fuera un sitio sagrado sagrado o bueno es un sitio sagrado para ellos lo que tiene el incienso bueno tailandia me ha gustado hartísimo y bueno la comida tailandesa es de las más ricas que me he comido si no bueno no pues que sea la mejor que me he comido pero pero está entre el top de las mejores bueno bien yo sé que en uno de esos árboles hicieron la que tallaron la cabeza de buda aquí en la religión nos explicaba el guía que es el budismo y tú ves unas estatuas como si fueran las iglesias católicas pero ves la iglesia de ellos budista ya es unas estatuas grandísimas hechas como en color de oro no puede ser menor porque son muy grandes pero bueno como hechas el color del oro doradas y bueno ya también a cambiar la moneda aquí tenemos los la moneda de ellos igual siempre tengo aquí en el celular el conversor de la moneda un especial que funciona sin internet entonces es me gusta usarlo cuando cuando tú vas a comprar algo y empiezan a verte la cara de extranjero te empiezan a tirar duro con los precios entonces ahí tengo el conversor y miro rápido y también empiezo a negociarles que está muy caro les muestro la tabla de conversiones y ahí ya empiezan a negociar bueno acá llegamos de otra parte aquí si decir yo se pueden inventar los pescados primera vez que veo un listo normalmente dicen no los alimenten no les den es que te venden el pan para que les des 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 uuuh que salió bonito subiendo en medio del lago un un templo los pescados están grandísimos uuuh un tipo de pescado tiene una boca enorme bueno está bien bonito este palacio de verano vamos a seguir conociendo la salud de aquí de tailandia